No me he hecho nada, piedad. Dejá que acronte. Soy inofensivo, alto, piedad. No, te lo ruego, perdóname. Por favor, piedad. No soy un hombre malvado. Piedad, perdone un pobre y tranquilo, que no he hecho nada. No, te lo ruego, perdóname. No me haga daño. Por favor. Piedad, no soy un hombre malvado. No me vale, por favor.